¡Suscríbete al canal! . . Ah... no... . Espérate, quien que sigue, espérate, espérate, espérate. 2 más, 2 más, por favor Necesito Ya me están dando los nervios Ya cada vez que Espérate, espérate, calmado Despacito, despacito No Ahí, ahí, es tu oportunidad A ver, ya, ya, ya Ah, mira, si me pongo aquí Aquí no me da, o sí Otra vez, otra vez, otra vez Mira, 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 mira Ya descubrí, ya descubrí, ya descubrí, ya descubrí ¡Ale! Ahí No, mira, aquí no, hombre, ya Está bien fácil así Ahorita me da, ahorita me da, ahorita me da, ahorita me da ¿Cuánto, cuánto que me mata? ¿Cuánto que me mate? Ah, no, mira, no Ah, está bien fácil, está bien fácil Ahorita no, mira No, mira, hayır garcía